Bienvenidos al Colegio Galileo Galilei, el día de hoy vamos a elaborar un pepian de dos carnes. Para esto voy a utilizar pollo y costilla de cerdo para que le dé sabor. Voy a necesitar como guarniciones papa de jote, zanahoria le podemos agregar si también quisiéramos. Vamos a utilizar una libra de tomate, vamos a necesitar un manoco de cilantro, voy a necesitar un quetzal, dos quetzales de mil tomate dependiendo el tamaño. Voy a, tengo chiles huaque, chiles pasa, tres chiles huaque, un chile pasa, tengo ajonjolí, pepitoria, sal, pimienta y aceite. Lo primero que vamos a hacer es agregarle el pollo a mi pepia. Tengo pechuga y lo que voy a hacer es cortarla en diferentes porciones. Tengo también mi costilla que esté algo carnudita y lo voy a cortar para que le dé sabor a mi preparación. Entonces lo primero que voy a hacer es que en una cazuela voy a agregar un poquito de aceite y voy a agregar mis proteínas, que en este caso es el pollo y el cerdo, para que se sufrían un poquito, para que se sellen. Luego le voy a echar sal, un poquito de laurel, lo mío, lo tapo y que se empiece a cocer con su mínimo vapor. Mientras que se está sellando mi carne lo que voy a hacer es de primero empezar a asar o a tatemar todos mis vegetales. Voy a empezar con el tomate. Lo podemos poner, lo podemos meter al horno, lo podemos hacer en un sartén, lo podemos hacer en un comal, no importa en que se haga. Lo que pasa es que lo que necesitamos es que se tatemen un poquito. Vamos a agregarle los dientes de ajo y voy a agregarle unos 6 mil tomates. Y a esto le voy a agregar, si la cebolla es muy grande, pues obviamente una cebolla entera. Lo voy a cortar para que se haza más rápido. Y voy a agregarle también, luego de eso, mi tomillo, mi laurel. Voy a agregarle mi ajonjolí, mi pepitoria. Y por último voy a asar mis chiles porque tengo que tener cuidado de que mis chiles estén bien dorados pero que no se quemen. Si se llegan a quemar lo que voy a hacer es amargar y darle un picor a mi pepian que es lo que no estamos buscando. Ahora, ya sé mi tomate, mi cebolla, mi tomate y mi ajo. Ahora lo que voy a hacer es con mis chiles tener mucho cuidado para poder asarlos. Porque si se me pasan, lo que voy a hacer es amargar mi preparación. Voy a amargar mi pepian y va a tener un sabor muy, muy picante. Entonces, si los doramos bien, lo dejamos en el punto deseado, lo que vamos a hacer es darle un sabor muy bueno a nuestro pepiano. Entonces, hay que estar bien pendientes, por eso es que los pongo solos, para estar bien pendientes de los chiles. De que se doren, de que se cuesten bien. No que se quemen, ¿verdad? Ahora, mientras tanto, aquí cuando ya empezó a hervir, lo tapé, le agregué un poquito de agua para que se empiece a cocer con su propio vapor. Y que se empiece a elaborar un fondo al momento de yo poderle agregar mi licuado de mi recado, ya tenga suficiente sabor. Y con lo que lo voy a acompañar, va a ser con papa, ejote y zanahoria. Y lo voy a... con un arroz campesino. Y pues, así es como va a terminar el platillo con acompañamiento de arroz campesino. Que es la receta simple, ¿verdad? Una de arroz por dos de agua, le picamos los vegetales y listo. Y cuando estoy sacando mis vegetales, lo que yo hice es agregarle un poquito de agua para ir hidratando de nuevo mis... Y suavizar mis vegetales al momento de licuarlos, que no le cueste mucho a la licuadora. Ya que mis chiles están asados, lo que voy a hacer es dorar mi pepitoria y mi ajonjolí. Tengo aproximadamente dos osas de pepitoria y dos osas de ajonjolí. Como está muy caliente, va a empezar a saltar mi ajonjolí. Entonces, lo que yo voy a hacer es estarlo moviendo y tapándolo para que no se haga una regación dentro de la cocina. Pero siempre meneándolo y teniendo cuidado de que no se me vaya a quemar. Lo que quiero es que se dore, no que se queme. Estamos meneando y estamos revisando constantemente, ¿verdad? Como pueden ver, ya tengo aquí todo asado. Lo voy a dejar reposar un poco. Y con un poquito de harina o podríamos dorar algunas tortillas o pan, podemos hacer nuestro espesante. Yo lo que voy a utilizar es un poquito de harina. Lo mezclamos bien porque la vamos a tostar para que también no se pierda el color de nuestro pepiano. Si la dejamos así blanca, lo que vamos a hacer es volver un pepiano muy palio. Entonces, para eso es necesario dorarla, pero que no se quede. Entonces, la estamos meneando con suficiente cuidado. Estamos mezclando. Si derramamos, pues botamos, limpiamos nuestra superficie. Y siempre continuamos meneando. Lo podemos mover únicamente así con la ayuda del sartén. O lo podemos hacer con una paleta, pero que la paleta esté completamente seca. Si está húmeda, pues lo que vamos a hacer es empezar a elaborar una masa que no queremos. Y mientras que eso está, lo que voy a poder hacer es empezar a agregar mis vegetales asados en la licuadora. Y para poderlos ir agregando en el fondo que hice con el pollo y la carne sellada. Y con el mismo jugo que despejas a sacar. Ya licué mis vegetales. Acá tengo la licuadora. Y lo que hice, hay dos maneras. Uno es echarle el manojo de cilantro y el otro es licuarlo. A mí, yo prefiero mil veces licuarlo para que se incorpore todo el sabor del cilantro dentro de mi salsa. Lo agrego. A ver, un poco de agua. Venimos a trabajar bien mi licuadora. Y lo podemos colar. O lo que podemos hacer es, si la licuadora tritura muy bien, pues no lo colamos. Únicamente lo agregamos y eso también va a ayudar a darle una textura. Pero la licuadora tiene que triturar bien los vegetales. Tiene que triturar bien las semillas para que no se sientan los grumos o no se sienta sucio nuestro recado. Y ya que está bien licuado y está mi pepian colorado, lo que voy a hacer es agregarlo en el fondo donde tengo mi carne. Con cuidado los destapos, pues obviamente está caliente. Como sé que está bien triturado mi recado, lo voy a agregar así. Lo mezclo. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a limpiar mi licuadora con un poco de agua. Y con la harina que previamente tosté para darle el espesor a mi recado. Mientras que eso está, voy a empezar a agregar mis vegetales más duros para que se empiecen a cocer. En este caso, la zanahoria. Voy a esperar unos 3 minutos, cuando empiece a romper el borde, espero 3 minutos, para poder agregarle mi jote y mi papa. Ya que está mi zanahoria, lo que voy a hacer es pelar mis papas. Hay gente que no las pela, eso ya es totalmente opcional. Si no las pelamos, pues obviamente con un paste o con un cepillo de dientes vamos a estarlo lavando. Pero igual previamente hay que lavar las papas para quitarles el exceso de tierra que tienen. Entonces las pelamos y después las cortamos al mismo tamaño que cortamos nuestras zanahorias. Para que no se pierda la estética al momento de emplatar. Y al final así es como queda mi pepeán. Le puse el arroz campesino, le puedo poner aguacate si yo deseo y le puedo poner un pochito o un tamal de viaje si yo también quisiera elaborarlo. Y al final este es el color de mi pepeán. Un pepeán no negro, sino un pepeán que es un poquito más claro. El pepeán colorado. Que se hace con los ingredientes que ustedes ya vieron. Gracias. 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 Gracias.